Archivos del Sur, subcomisión de la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa Langostura, presenta Cuentos que no son cuento, escrito por Conrad Meyer, un angosturense que conoció y describió la historia de su gente de manera maravillosa. La voz es la de Andrés Barragán. El caso Trangol. Hacia el año 1930, el araucano Sebastián Trangol era capataz de campo de la estancia Puerto Manzano. Antiguo poblador, existe mención de su presencia en el lugar en la crónica de un viajero que visitó la zona hacia 1903. A partir de la creación de la colonia pastoril y la consecuente entrega de aquellas tierras a sus adjudicatarios legales, los sucesivos dueños, primero el alemán Bok, luego los suizos Arducer y Buol, permitieron al paisano que quedara allí establecido, así pudo mantener su ganado, sus sembrados y mejoras. Cuando en 1921 la propiedad fue adquirida por el escocés don Ernesto Jewel, éste nombró a Trangol capataz y encargado, y desde entonces velaba por sus propios intereses y los de su patrón, quien le dispensaba total confianza. Los que conocieron a Trangol coincidían en que era hombre osco y cerrado, que poco miraba de frente y siempre parecía enojado en la huraña casi brutal expresión de sus oscuras facciones. De escasas palabras, apenas se contestaba cuando se le dirigía la palabra y no tenía amigos ni relaciones que le frecuentaran. Sin embargo, era correcto y formal y a su manera se entendía bien con el señor Jewel y también con don Hermann Frommherz, un alemán que a su llegada a la región trabajó como peón en Puerto Manzano. Parece ser que en realidad Trangol y don Hermann se entendieron a partir de una salvaje pelea que mantuvieron. Según se dijo, que por alguna razón se trenzaron a palos armados de sendos estacones de madera cierta mañana en que se encontraban ordeñando las vacas y se dieron mutuamente de garrotazos hasta que intervino el patrón, don Jewel, quien logró separarlos luego de disparar varios balazos de advertencia por encima de sus cabezas. Golpeados, contusos y sangrantes, desde ese día se llevaron bien, o por lo menos se toleraron, el rudo araucano y el no menos duro campesino de la selva negra. No se le conoció mujer a Trangol desde que la que tenía se fuera en sangre durante su quinto o sexto alumbramiento, dejándole viudo, y a partir de entonces vivió con la sola compañía de sus hijos. Cuando sucedió la tragedia, la mayor de las niñas, que era sordomuda, tendría unos trece años de edad. Andaba don Hermann una tarde, tras las lecheras por la costa del lago, cuando advirtió un bulto que se mecía suavemente, medio sumergido, cerca de la playa. Al acercarse vio que se trataba de un cuerpo. Desmontó rápidamente y al sacarlo, reconoció a la pequeña muda de Trangol. Olvidó las vacas, cruzó a la niña muerta sobre su cabalgadura y emprendió el regreso al galope. Nada se alteró en el semblante de piedra del padre, ni expresó palabra alguna mientras entre ambos bajaban el cuerpecito y lo depositaban en el camastro. Don Hermann no dio demasiada importancia a tal actitud. Ya conocía lo suficiente al indio como para saber que parecía incapaz de demostrar emoción o sentimiento alguna. Volvió a montar y galopó hasta el destacamento policial de Correntoso. Con el agente que la acompañó, pasaron por los corralitos, pensaron en llevar a la partera a doña Emma. A falta de un médico, ella podría por lo menos dar una opinión. —Está hinchada por el agua que tragó, aventuró el policía. Doña Emma revisó el cadáver. —Yo demasiado no sé, pero para mí que estaba preñada. —¡Oh, eso es mucho más grave! ¡Grande porquería! —renegó el gringo Fromherz. Doña Emma requirió de la ayuda de Berta y la parmenia, sobrinas suyas, para vestir y adesentar a la finadita y preparar el velorio. No resultó fácil, pero al fin quedó más o menos presentable. Ahora la pequeña parecía dormir. El padre, en tanto, se mantuvo apartado, sentado cerca del fogón, apagado, la mirada baja, totalmente inmóvil. Los hermanitos, poco acostumbrados a tanto trajín, parecían animalitos asustados. Un perro gemía en su rincón. Don Herman llamó aparte a doña Emma y al policía. —Si chica preñada, mejor hacer algo, porque quién sabe. —¡Neso estaba pensando! —dijo el agente y miró de relojo a Trangol. —Justo pasa esto ahora que el patrón está en Buenos Aires. Decidieron mandar aviso al destacamento de Nagualwapi y un vecino voluntario partió a Revientacaballos. Al día siguiente llegaba un oficial y dos agentes en la lancha de la gobernación. Largo rato estuvieron interrogando a Trangol, pero éste se mantenía en su cerrado silencio. Al fin, abrumado, contó con frases entrecortadas la espantosa verdad. Que él mismo había envenenado a la chica con estricnina, que había dejado el señor Jewel para eliminar al león que andaba causando estragos en la manada de ovejas, y que después arrojó el cuerpo al lago. ¿Que por qué lo hizo? No tenía mujer. La niña estaba en edad. El hombre necesita. Cuando se dio cuenta del embarazo, no podía permitirlo. Todos, hasta los curtidos policías, quedaron impresionados. Don Herman se sintió descomponer. Él había vivido cosas terribles cuando la gran guerra, allá en Europa, en el frente. Pero esto, oh Dios. Trangol se derrumbó, torturado por su conciencia, vencido por el remordimiento ante la barbaridad cometida. —¡Llévenme preso ahora o mátenme! ¡Da lo mismo! No hay perdón pa' mí. El diablo me espera. Así tiene que ser. Debía pagar por su horrendo crimen. Lo llevarían detenido y el juez del territorio dictaría la condena. Pareció recomponerse algo y pidió permiso para buscar unas cosas en el altillo. Lo dejaron subir, pero momentos después se escuchó un lamento desgarrador inhumano y el ruido de un cuerpo que caía. El oficial se encaramó en la empinada escalera, acudieron los demás y entre todos bajaron a Trangol, que se retorcía y jadeaba en estertores agónicos. Doña Emma trató de hacerle vomitar, pero tras de un espasmo final, con una mueca que desfiguraba aún más su atormentado rostro oscuro, quedó tendido, muerto. Su mano agarrotada apretaba aún el frasco de estricnina, ahora vacío. ¡Saquen a esas criaturas de ahí! ordenó Doña Emma, pero era tarde. Los chiquillos habían visto todo. Nada quedaba por hacer. Embarcaron los cuerpos en la lancha y la comisión zarpó rumbo a Bariloche. Allá un doctor practicó así nomás, a campo, bajo unos árboles, las autopsias de padre e hija. Se confirmaron las muertes por envenenamiento y el estado de avanzada gravidez de la niña. Después incineraron los restos y los enterraron en un profundo pozo. Los demás fueron repartidos entre familias caritativas y la población quedó abandonada. Por varios días y sus noches se escucharon los aullidos del perro en el lugar hasta que alguien lo hizo callar para siempre de un par de balazos. Cuando el señor Juel regresó de Buenos Aires y se enteró de lo sucedido, ordenó quemar el rancho solitario. La impresión por lo sucedido originó entre los vecinos toda clase de comentarios y aseveraciones, confundiéndose el horror, la indignación, la superstición y todo tipo de sentimientos. Por mucho tiempo se comentó entre los pobladores que en realidad el cuerpo de Trangol había permanecido intacto a pesar del fuego en aquel hoyo en que fuera incinerado y sepultado. Que el mismo demonio asqueado se había negado a recibir su alma negra en el infierno que se encargó de desenterrarlo y amarrándolo a un tronco lo arrojó al Nahuel Huapi condenado a flotar a la deriva por la eternidad. Picoteado y desgarrado sin cesar por los pájaros carroñeros, verdugos de aquel suplicio sin fin. Navegantes del lago sostenían haber distinguido en repetidas ocasiones allá lejos, entre las olas, un bulto que emergía del agua y que unas grandes rapiñeras negras lo sobrevolaban y se posaban encima. Nunca alguien se atrevió a acercarse. Y por muchos años los pobladores guardaron viva memoria de aquel tenebroso episodio, el crimen y suicidio del araucano Sebastián Trangol. Capataz de la estancia Puerto Manzano. Presentó Archivos del Sur para comunicarse 0294-154-3245-85 o al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Valle.